1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 3, 4, 7, 9 1, 4, 7, 9 Gustavo, tenemos cerveza, tenemos vino y tenemos rock, Gustavo, mi bruja y todo el sol, y yo le dije, da a Nick Saez, te va a decir. El botellón, 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 el botellón. Ok, ok, ok. Entonces me pensé, ¿qué tal de hacer después del concierto? Me encantó mucho, ahora estoy aquí. Pero después del concierto, ¿qué tal de hacer? Después del concierto, me quedé en el bar, fui a la calle, busqué un par de jóvenes. Probé que algún día me traje, algún día me traje, algún día me traje. Y si me dice, me pregunté, Gustavo, ¿qué tal de hacer? 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 El botellón, el botellón, el botellón. El botellón, el botellón, el botellón. El botellón, el botellón, el botellón, el botellón. El botellón, el botellón, el botellón, el botellón. ¡Gracias!